Sé que por más que me pregunten cómo pudo ser Que en tus ojos mi destino haya podido ver Jamás podré saber por qué ¿Quién te haya enviado que sabía que serías en mí? El ángel que esperaba para ser el fin Alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Te había esperado tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Cuidar este amor Sé que si un día no estás puede ser fatal Que mi vida al revés volvería a estar Me perderé Si lo que sientes tan fuerte es mi corazón Haré que digas nunca que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno Y te había esperado tanto tiempo Y tú Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado Y el cien por cien de mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Prometo cuidar este amor Llegaste y mi mundo cambió No, no, no Llegaste y mi mundo cambió Llegaste y mi mundo cambió Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Cuidar este amor